Yo podía no haber compartido piso desde los 21, más o menos, yo creo. Podría haberlo pagado perfectísimamente. Yo muchas veces con mi padre ha habido momentos en los que le he dicho mira, he tomado esta decisión, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y la respuesta de mi padre era la siguiente. Pero tú necesitas, pero te falta de esto, de otro. Y yo le decía, no, 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 papá, no me falta de nada. Es que quiero controlar estos gastos, quiero hacer esto de esta manera y tal. Y él me insistía, pero tú lo necesitas. Digo, no, no, si yo tengo de sobra, tal. Dice, pero entonces, ¿por qué no te das el capricho? Yo le decía, no, no. Y él, y su respuesta era, cuando entra dinero, cuando hay, tú tienes que disfrutarlo. Porque luego ya no hay y ya no lo puedes disfrutar. Y yo le decía a mi padre, es que eso no funciona así. Cuando entra dinero, gente, y atentos a esto, porque de verdad esto es clave. Lo difícil de ahorrar, de tal, no es, cuando tienes poco, pues tienes muy poco y no puedes. Lo difícil, ¿sabéis dónde está? Cuando empieza a entrar. Cuando empieza a entrar dinero, es cuando la gente se vuelve loca. Empieza a decir, guau, pues mira, tengo esto, me compro cosas de marca, me voy a comer todos los días fuera, no sé qué. Me compro un coche que flipas, tal, y así. Y, gente, yo el Porsche me lo podía haber comprado hace bastantes años, antes. Yo podía no haber compartido piso desde los 21, más o menos, yo creo. Podría haberlo pagado perfectísimamente. Lo que marca la diferencia, o sea, por lo que ahora, pues coño, puedo estar desahogado y puedo llevar a cabo un montón de proyectos, puedo estar ya planteando marchar Andorra, es simple y llanamente que cuando yo podía hacer esas cosas, seguí sacrificándome. No hay más, no hay más. Y os aseguro que en mi situación, con ese nivel de ingresos, os lo aseguro porque lo veía, lo veía en la gente que conocía. Incluso con menos, con menos ingresos se daban muchísimos más lujos que yo. Gente, yo ha habido muchas veces que les he dicho a lo mejor hace años a unos amigos, no, a ese viaje no puedo ir, tal. Y ellos me decían, pero ¿qué pasa? ¿No tienes pasta, tal? Digo, sí, sí la tengo, pero no quiero hacer ese gasto. Y ellos de, pero, joder, pero tantas cosas que haces, no sé qué tal y de qué sirve, tal. Y digo, bueno, digo, que, joder, pues a lo mejor hay algún tipo de viaje que me encanta que quiero hacer y tal, pero prefiero, en este, en concreto, prefiero sacrificarme y no hacerlo. ¿Qué ocurre? Que empiezo a acercarme a un punto en el que prácticamente cualquier viaje que quiera hacer no es un gran sacrificio, ¿sabes? Es como si quiero, me voy. Sin embargo, pues otra gente podrá planificar un viaje al año, coger de los ahorros para hacer un viaje así un poquito mayor y tal. Entonces tú lo que haces ahí es pospones constantemente, domas a ese caballo desbocado llamado deseo, lo domas, ¿no? Yo creo que es lo que de verdad nos diferencia de los animales, domar al deseo, ¿no? Decir, wow, tranquilo, ¿no? Sé que por aquí hay mucho adolescente que se estará riendo en casa, diciendo, ah, sí, como si fuera fácil. Bueno, sé que es verdad que hay cosas que según la edad y las hormonas es muy difícil de controlar, pero hacedme caso, cuanto más lo controles, al final es control sobre ti mismo, ¿no? ¿Tú qué prefieres, tener una empresa de la que no controlas nada o que lo tienes todo controlado? Pues trátate a ti mismo como que eres una empresa, ¿sabes? Controla aquellas cosas que te pueden llevar por el gasto, malas influencias, bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Tema de las novias, pues ¿sabes qué, Dai? Creo que un filtro muy bueno, un filtro muy bueno para una posible compañera de viaje, ¿no? Es que entienda que quieres ahorrar, que valore que haces un sacrificio y que ella, importantísimo esto, esté dispuesta a compartir ese sacrificio. Mirad, no me voy muy lejos, ahí donde la tenéis, Andrea era una chica, era una niña bien, por así decirlo. Y cuando las cosas no estaban tan jodidas en Venezuela, ella tenía un buen nivel de vida. Y, joder, yo cuando nos conocimos le dije, mira, yo por poder me puedo permitir más o menos ciertas cosas o la mayoría de las que tú haces, pero yo no quiero gastar en eso. Yo quiero seguir sacrificándome y seguir... Y, por ejemplo, yo ya tenía ahí cosas invertidas, ¿no? O sea, ahí había dinero, pero era como eso no se toca. O sea, aquí hay que vivir en el día a día y hacer las cosas como se tienen que hacer. No a cualquier capricho gastar. Y ni de Blas las cosas que están invertidas. Ya entendéis por qué, ¿no? Imaginar que me hubiese gastado las cosas que tenía en irme por ahí de viajecitos. Y si una chica sabe apreciar eso, esa va a ser una buena compañera de viaje. ¿Sabéis por qué? Por las cosas que yo digo muchas veces, ¿no? De broma. De, pues si no me quisiste cuando iba en un coche de estar talado en la furgoneta, no me quieras ahora en el Porsche, ¿no? Pero eso tiene un sentido. ¿Y sabéis cuál es? No hay que dar por hecho que todo vaya a estar bien siempre. Y creo que no puede haber nada más triste que darte cuenta que esa persona con la que tú estás no te quería por lo que eres tú, sino por lo que tenías. Desde luego yo creo que eso es algo bastante, bastante triste. Pero sin embargo, cuando hay alguien que ha compartido ese camino contigo y que sabe de dónde vienes, sabe dónde estás y quiere estar donde tú estés en el futuro, pues puedes estar mucho más tranquilo, ¿no? O sea, Andrea, por ejemplo, a mí sí me lo dice eso. Yo he aprendido mucho en ese aspecto gracias a ti. Y al final es que es un seguro de vida porque también, también se puede ser muy feliz siendo conservador con el gasto, os lo digo. De hecho, yo siempre hacía esas bromas, ¿no? De, pero joder, mira, si tan mal no vivimos, ¿no? O sea, pero bueno, a ver, gente, es difícil, ¿no? No se encuentra la primera, una persona que tenga ese pensamiento, os lo aseguro, por experiencia propia. Sobre todo Fuller de saber que si pasa algo, esa persona va a estar en tu equipo, tío. Va a estar remando contigo en esa misma dirección para que eso que haya pasado se resuelva. No va a hacer un cálculo utilitarista, ¿no? De la relación y va a decir, bueno, es que a mí esto ya no me compensa porque ahora, pues, tener que empezar de nuevo, hacer esto, hacer lo otro, esto no es para mí. Tú no eres para ella, tenéis que ser buenos promoviendo esta cultura, o sea, también tenéis vosotros una parte de responsabilidad ahí. Habrá muchas chicas que a lo mejor estén dispuestas a abrirse a eso si tú le haces ver todo lo bueno que tiene. Sí, Carlos, el primer año y medio todavía, todavía compartíamos, sí. Pero ahorramos una absoluta barbaridad en ese tiempo. Y eso me permitió fundar a uno totalmente con capital propio. No le tuve que, mira, XA, fijaos, ¿eh? Él me dice, ¿y cómo se lo dijiste, no? ¿Cómo le explicaste lo que iba a ocurrir? Y es que, y él ya me lo está preguntando como en plan, vaya movida, ¿no? En plan, como que acojone, ¿no? De, hombre, a ver, ¿cómo le contamos esto, no? A la muchacha. Mira, XA, yo no tuve que contar casi nada, ¿sabes por qué? Porque cuando André y yo nos conocimos, yo estaba en el piso de Barcelona en el que compartía y en el que me había preparado mi propia... Yo había levantado una pared y me había hecho una habitación para mí, para alquilar el resto de habitaciones y no pagar. Yo le conté todo eso que hacía y cómo había podido ahorrar durante todo ese tiempo gracias a lo que hacía. Y es que eso fue algo que yo creo que le llamó la atención. Ya esa parte de mi vida era parte de mi storytelling, ¿no? Entonces, no fue tal movida de, vamos a sentarnos, tengo algo que contarte. Fue como, mira, yo hago esto, he ganado mucha más pasta, gracias a que además con todo lo que me ahorraba lo he ido invirtiendo en diferentes negocios. Algunos no han funcionado, otros sí, etc. Y si no te gusta compartir piso. Íñigo, ¿tengo yo cara de que me guste compartir piso? Porque yo creo que no. Yo creo que a la mayoría de la gente no le gusta. A mí no me gustaba compartir piso. A mí me gusta mucho más vivir solo. Se llama sacrificio. ¿Tengo cara de ser alguien que se sacrifica? De eso sí, ¿verdad, eh, cabrón? No, es básicamente eso. Gracias. 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 Gracias.